Según la información oficial, hay 540 ventiladores disponibles hoy, de un total de 1.229. Con reconversiones, se lograrían tener 4.273 ventiladores al 15 de junio. Yo no sé si ese número incluirá los ventiladores que dicen que van a llegar y todo. Entiendo que es la totalidad. La pregunta que planteo yo es, la solución está en tener tantos ventiladores necesarios y está el personal humano disponible, y doctor Mesa a lo mejor puede ayudar, ¿el personal humano disponible para manejar esos ventiladores? Podríamos tener un ventilador cada uno, pero si no vamos a tener el personal necesario, ¿qué sacamos con? Yo creo que, bueno, como dice Diana, tenemos que estar preparados con el mayor número, o sea, con una mayor capacidad de respuesta sanitaria, pero la idea es que tomemos todas las medidas para no llegar a tener que ocupar toda esa capacidad de respuesta sanitaria. Se nos informa que hay un número determinado de ventiladores en espera, que están desocupados y que se pueden ocupar. Eso es verdad, y lo importante, y eso nosotros le solicitamos a la autoridad sanitaria, que los mensajes que transmita, sobre todo a los equipos de salud, a los equipos clínicos y a la comunidad, sean claros y categóricos y que se anuncie lo que se esté en condiciones de cumplir. Hoy, todos los días escuchamos que hay ventiladores y no tenemos duda de que efectivamente hay ventiladores. Pero a la comunidad, por ejemplo, de Magallanes le cuesta entender por qué si hay tantos ventiladores que no están siendo ocupados, por qué representantes de la comunidad de Magallanes tienen que ser trasladados a otros hospitales fuera de su región, con todo el estrés social, que eso significa no solamente para el equipo social, el equipo médico, sino que también para los familiares y para la comunidad en su conjunto. ¿Por qué tienen que ser trasladados? La pregunta es, ¿por qué entonces, si tenemos esos ventiladores hoy, por qué no los trasladamos a la comunidad, por ejemplo, de Magallanes o de Araucanía, donde también hubo que trasladar pacientes? Yo creo que esa es una primera etapa importante de redistribuir ya, en la medida que contemos con el personal adecuado. Ahora, sin duda que el recurso humano está muy tensionado, sobre todo en algunas regiones, como es Araucanía y como es Magallanes, donde estamos trabajando o coordinándonos con distintas instancias, la Sociedad Médica de Santiago, el Colegio de Enfermeras, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en busca de personal, de profesionales especializados en manejo de pacientes de unidades de cuidado intensivo, para que puedan acudir a colaborar específicamente en Magallanes. Ya lo hizo el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde envió al doctor Tovar justamente a colaborar en el montaje de la unidad de cuidado intensivo del nuevo Hospital de Padre de las Casas. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de la capacidad de ventiladores mecánicos, pero también preocuparnos del recurso humano. Ahora, quiero retroceder un poco con respecto al testeo, que es muy importante aumentar el testeo, pero también aumentar o disminuir el resultado del testeo, porque lamentablemente todavía tenemos regiones en las cuales el resultado del test demora dos, tres e incluso más días. Por lo tanto, cuando recién tenemos el resultado de esos exámenes, es lo que sucedió hace tres o cuatro días atrás. Por lo tanto, las medidas que uno pueda implementar no siempre son dos. Doctor, esa tardanza en el resultado del testeo, ¿tiene que ver con que están atorados de pega los laboratorios o porque el proceso se tarda lo que se tarda? No, es más que nada porque se ve superada la capacidad de testeo en una región en particular y muchas veces hay que recurrir a otras regiones, enviar a Santiago los test para que sean elaborados por alguno de los centros que lo están desarrollando. En un mundo ideal, ¿cuánto se demoraría ese examen? El doctor Garte no podría corregir, pero alrededor de 12, 24 horas es la mejor exposición. O sea, si no hubiera nadie, yo llego con mi resultado, no hay nadie. En 12, 24 horas debería estar el resultado. En 12 horas debería estar listo, en general, 24 máximo. Yo les quiero pedirlo 12 horas. Por eso, insisto también que paralelamente, por una cuestión ética, como decía Diana, hay que avanzar en implementación de las unidades de cuidado intensivo. Ojalá lo más cercano a la comunidad misma, a las regiones, incrementar todas las regiones con capacidad de respuesta adecuada. Pero la idea es tomar todas las medidas necesarias para que el número de pacientes que vayan a requerir hospitalización o ventilación mecánica sea el menor posible. Y los que lo vayan a requerir, ojalá no sean todos juntos, sino los más distanciados en el plan. ¿Por qué? Como se decía previamente, ya se están buscando tratamientos, se están buscando alternativas, se están probando vacunas. Por lo tanto, la idea es que no enfermarnos todos hoy, de tal modo que si nos enfermamos con el tiempo, lograremos dos cosas. Uno, no agotar la capacidad de respuesta sanitaria. Y dos, la posibilidad de que aparezcan algunas terapias efectivas en contra del virus o vacunas que lo prevengan.